Música Pablo Villar y Luz Auténtico Llegaste a mi vida como una amiga Y ahora quiero estar contigo, Lucía Llenaste mi vida de alegría infinita con tu amor Yo no quiero que te vayas Quiero que te quedes aquí Eres mi razón de vivir, baby Quiero estar contigo en las buenas y en las malas Y que seas mi amada Llegaste a mi vida para cambiarla con tu amor Quiero amarte de una manera diferente Como nunca te han amado Quiero estar a tu lado Para que olvides tu pasado Ay amor, yo no quiero que te vayas Porque mi vida no tendría significado Eres tu lo mejor que me ha pasado Lo mejor que me ha pasado Ay amor, quiero estar contigo en las buenas y en las malas Y que seas mi amada Llegaste a mi vida para cambiarla con tu amor Hoy te volví a ver y nos enamoramos Cuando estamos juntos no nos separamos Sin pensarlo los dos juntos Siendo amigos nos besamos Nos besamos Y no nos arrepentimos Yo soñé contigo Desde aquel momento no me importa Nada que hice entre mis sueños La parte más amada La parte más amada Sé que somos amigos Pero no te quiero perder Contigo yo quiero envejecer Quiero que pasen los años y me digas al oído Esa cosa tan bonita que sientes por mí Llegaste a mi vida como una amiga Y ahora quiero estar contigo Quiero que no me siga Llenaste a mi vida de alegría infinita con tu amor Yo no quiero que te desmayes Quiero que te quedes aquí Eres mi razón de vivir, baby ILDH ¿Cómo sería si un día la luna Se enamora una noche del sol? De esta manera Yo la quiero más ¿Sabes cómo? Yeah Arroba, rebelde y social Los auténticos Pablo Yeri Yeah Que dice a mi imagen Jessica New Auténticos D-Y Yeah